Salud, dinero y amor, despertar para valientes. Vamos a hablar de salud, sistema digestivo. El sustento del cuerpo es el sistema digestivo. Todos los sistemas del cuerpo dependen de este sistema importantísimo. El sistema muscular, el sistema óseo, el sistema circulatorio, el respiratorio, el nervioso, el articular, el linfático, el inmunológico. Todos los sistemas del cuerpo dependen del digestivo. Eso hay que tenerlo aquí muy claro. Y ahí la importancia de que este sistema funcione a las mil maravillas y que estemos muy bien documentados sobre este tema. Póngale cuidado. El sistema, se me olvidó decir el sistema nervioso, también depende del digestivo. El apetito incontrolado, la ignorancia nutricional y el exceso de alimento y la combinación inadecuada de los mismos son causa de que este sistema funcione mal. No controlamos nuestro apetito. No somos capaces de controlarlo porque nuestros parásitos y nuestras bacterias y una cantidad de bichos que hay en nuestro cuerpo nos exigen carbohidratos sobre todo. Vamos a hablar del carbohidrato ahora. Póngale cuidado. El exceso de alimento es otro problema gravísimo. Comemos más de la cuenta. Por lo tanto, la digestión se vuelve un problema. La excreción, imagínese usted. A veces vamos al baño una vez al día y comemos cinco veces. Usted se imagina la acumulación de residuos que hay en el intestino, que es un tubo que mide seis metros. Por eso vemos esos vientres abultados. Por eso no somos capaces de controlar la orina cuando vamos a defecar. Generalmente son dos funciones que las hacemos juntas, una con la otra, porque es tanto el peso del sistema digestivo que oprime los órganos de excreción de la orina. Entonces no hay independencia en esa función. Por eso mismo no somos capaces de controlarnos cuando estamos con la pareja al tener una relación y terminamos a los 10, 15 minutos antes de tiempo, porque no hay un manejo del sistema digestivo. Es clave aprender nutrición. Si usted sabe de nutrición, usted está hecho. Pero bueno, obviamente que es saber y aplicar. Hay un hongo que se llama el hongo cándida, albícaras. Ese hongo nos exige consumir constantemente carbohidratos. Los carbohidratos son azúcares de todo tipo, refinados, gaseosos, todo lo de panadería, harinas y almidones. Ahí está incluido el arroz, la papa, la yuca, el plátano. Estos alimentos se convierten en glucosa y son un alimento excelente para el cándida, para este hongo que se multiplica exageradamente en nuestro cuerpo. Mientras más carbohidratos comamos, más se multiplica. Es importante darle el lugar que se merece a las proteínas. Si usted consume proteína, sobre todo proteína animal, ese deseo de estar comiendo carbohidratos se le va a quitar, o sea azúcares. Porque es que eso es un ciclo que se crea, un ciclo vicioso. Cuando usted consume harinas, almidones y azúcares. Usted no para de comer y de comer esto y cada vez va a engordar más y va a tener más problemas de salud. Porque usted va a ser como un terrón de azúcar, de dulce, delicioso para todo tipo de bichos, para todo tipo de microorganismos, para bacterias, para parásitos, para lo que usted quiera. Y con esto vienen las enfermedades al mismo tiempo. Las bebidas. Importantísimo hablar de las bebidas también. Calmamos la sed con agua. Pero resulta que más sed nos da. El agua no calma la sed, el agua deshidrata. Por eso a un enfermo en el hospital nunca le van a dar agua. Cuando está grave, el pide agua, agua, agua y no le dan, le dan suero para hidratarlo. El agua deshidrata. Mientras más agua tome usted, más deshidratado va a estar y más sed va a tener, que nunca se le va a calmar la sed. Y al hacer esto, va a estar perdiendo más minerales a través de la orina. O sea, se va a desmineralizar. O sea, gravísimo. Hay que cambiar esa costumbre de tomar jugos y agua y consumir suero. El suero es una maravilla porque está equilibrado lo dulce con lo salado. Hay equilibrio, un equilibrio perfecto. Y es electrolítico. Sobre todo el suero casero cuando usted lo hace con limón y con sal y bicarbonato. Y lo endulza con miel de abejas es una maravilla para su salud. Le produce diarrea porque empieza usted a evacuar toda la porquería que tiene en el sistema digestivo. Recuerde que son seis metros de tubos que tenemos adentro. El delgado y el grueso. Intestino delgado e intestino grueso. Los lácteos y sus derivados son un peligro para el sistema digestivo. Generan alergias, todo tipo de alergias. Entre ellas asma y alergias de la piel. E igualmente produce putrefacción intestinal. Con todas las enfermedades y problemas que esto trae. Creemos que los lácteos son una maravilla porque es que la industria lechera es muy poderosa. Y había que meterle esa idea aquí a la gente. Y entonces la asociaron con los niños. Eso era una maravilla de calcio y no sé qué. Y resulta que ese calcio no es capaz de asimilarlo al cuerpo. El calcio usted lo puede adquirir de otros alimentos. La carne tiene calcio, el huevo tiene calcio, las verduras tienen calcio. Y además de eso, usted sabe que a la leche le echan conservantes. Por eso dice larga vida. Porque le echan ciertas sustancias sumamente perjudiciales para la salud. Para que no se descomponga. Dejar la leche y sus derivados totalmente. Recuerde usted también que el ayuno es importantísimo. Si usted quiere aprender a controlar su sistema digestivo, debe empezar a ayunar. Puede ayunar día de por medio. Pero ayunar no es aguantar la hambre como todo el mundo cree. Mire, yo aquí donde estoy llevo casi cinco días. Dos días comiendo como pajarito. Y selecto. Grasa y proteína. Pero mire, esto. Una o dos veces al día. Y tres días como tal, ayunando prácticamente al ciento por ciento. Consumiendo el suero. Que le decía ahora. Yo lo hago con panela. Porque pues a veces no que uno consiga la miel de a verlo, lo hago con panela. Es el único alimento que incorporo, el suero, suero, suero. Y orina, porque yo practico orinoterapia. Y ahí están la cantidad de nutrientes que se desperdician. Porque en cierto momento el cuerpo no los necesita. Y entonces los evacuó. No porque sean tóxicos. Eso es totalmente falso. Falso. Eso está más que demostrado. Entonces ese ayuno es maravilloso porque el cuerpo empieza a recuperarse. Empieza a sanarse. Empieza a eliminar una cantidad de sustancias y materias nocivas. Y usted empieza a aliviarse de muchísimas cosas. Pero recuerde que en todo esto hay una situación que se llama la crisis curativa. Y es que suelen presentarse malestares que uno piensa que es que el ayuno le está haciendo mal. O que al cambiar la alimentación le está haciendo mal y que no sé qué. Debe incluir las grasas y las proteínas animales. Excluyendo la carne de cerdo. Totalmente excluida. Tiene cantidad de ácido úrico y cistizarcos que son unas larguas y otra cantidad de vainas. Las emociones. Están directamente relacionadas con lo que usted come. Los estados de ánimo. La gente come por emociones. Porque está estresada. Porque está ansiosa. Más no come porque tengan hambre. Entender todas estas cosas es fundamental. Si usted quiere ir implementando una forma sana, inteligente, adecuada de alimentación. Hacerse los lavados intestinales. Enemas. Es lo mejor que usted puede hacer por su salud en este momento. Seis metros de tubos, recuerda. Llenos de materia en descomposición de una y múltiples comidas. Y que no han alcanzado a evacuarse. Y que no han alcanzado a evacuarse. Lavado intestinal. Y se evita usted ir al médico y estar tomando medicamentos. Y una cantidad y sin número de malestades. Empieza usted a dormir mejor. A tener más energía. Mejora en todos los sentidos. Elimina. Se le quita el problema de gases intestinales. Que es el resultado de combinar una cantidad de alimentos. Un error gravísimo que comete la gente. Si en un plato echan una cosa, la otra, la otra, la otra. Es una locura. Por ejemplo, la bandeja paisa es una locura total. El muti es también muy loco. Porque combina una cantidad de cosas. Y usted va a un restaurante y le sirve que la sopita. Y la sopa tiene una cantidad de cosas. Que el arrocito, que las tajadas, que la yuca, que la papa, que bueno. Una cantidad de cosas. Y proteína. Imagínese combinar carbohidrato con proteína. Si usted va a comer carbohidrato, coma carbohidrato. Pero si va a comer proteína, coma proteína. Y de las dos, se lo digo. Coma proteína. El carbohidrato se convierte en azúcar. El azúcar en glucosa. Y la glucosa es el alimento de los microbios, de los microorganismos. Que parasita nuestro cuerpo. Y que maneja nuestras emociones. Todo esto se lo digo para vivir mejor. Porque esto es salud, dinero y amor. Despertar para valientes. Despertar para valientes. Despertar para valientes. Despertar para valientes. Gracias.